milagros germán comienza a tener sus primeras y serias diferencias con los altos funcionarios del prm el pld tiene actualmente varios frentes en república dominicana y uno de ellos es la escogencia de los miembros titulares de la junta central electoral y a pesar de que han manifestado su desaprobación a román jaquez hay un individuo al cual el pld le teme como el diablo a la cruz de que sea nombrado el juez principal de esa junta y hoy te revelo de quién se trata y nuestra pregunta sin respuesta de hoy tiene que ver con vinicio castillo semán y la exhortación que le hace al presidente luis abinader de que se cuide es esto acaso un asunto simplemente extremista de parte de vinicito castillo el partido de la liberación dominicana está cometiendo un error clásico nos está viendo a todos nosotros la cara de idiotas y estúpidos el pld acaba de decir públicamente que se opone a la designación de román jaquez como el juez titular no el cargo que ocupa actualmente julio césar castaño guzmán para presidir y dirigir la junta central dicen ellos que román jaquez que es por cierto el titular el principal del tribunal superior electoral se ha decantado en pos del prm al quitarle dos diputados al pld y que se van a oponer a que sea pues propuesto para que presida la junta central electoral sin embargo con esta declaración el pld está ocultando una gran realidad de poder en república dominicana que nos conecta directamente con cierta franja del sector económico y empresarial de aquí que no quiere que ver que al menos esta actual casta del pld retorne al poder y hay una figura actualmente que está por ahí que algunos lo han propuesto para que sea digamos quien dirija la junta central electoral es una persona que del año dos mil seis al dos mil dieciséis estuvo en esa junta desarrolló muchos conflictos con este señor con roberto rosario es un abogado penalista constitucionalista es una persona afín por cierto muy amiga de hipólito mejía y que de cuando en vez sale a la palestra pública dando declaraciones muy contundentes y controversiales me refiero a eddie olivares señores es este el gran temor del pld no román jaquez román jaquez es un chivito harto de hobo delante de los intereses que puede representar un eddie olivares en esa junta central electoral porque además eddie olivares está vaqueado por el poderoso empresario dominicano pepin corripio miren ustedes pueden estar seguros que si eddie olivares llega a presidir la junta central electoral mientras ese señor esté ahí el pld no va a ver a linda porque el asunto entre eddie olivares y el pld se fue a lo personal esto no es un asunto siquiera de intereses esto es un asunto humano porque el pld en ese esos diez años que se libraron entre dos mil seis dos mil dieciséis pues llevó a eddie olivares a un terreno en el cual humanamente él desarrolló esa apatía hacia lo que significa el pld ya pepin corripio le interesa mucho eso porque así es que él se maneja eddie olivares es la ficha de los corripios para presidir la junta central electoral y que sea la garantía de que el pld la lleve bien difícil por no decir imposible para volver al poder y aquí lo que está haciendo el pld que se puede decir que es inteligente es básicamente metiendo una ficha por aquí es como el asunto del cuento aquel del maco del sapo que sé yo que cuando la atrapan dice por favor no me echen al agua al agua no no por favor no al agua no entonces los otros los que los atrapan dice ahora se comen el cuento y de maldad lo echan al agua el resultado es que el sapo se escapa lo que está haciendo el pld con román jaques es desviando el debate aquí oigan lo que voy a decir que incluso danilo medina con esa férrea autodeterminación que tiene danilo medina le teme a la realidad de que eddie olivares llega a ser presidente de la junta central electoral ese es el gran temor del pld señores no román jaques pero el pld hace esto por lo que dije antes quieren seguir viéndonos la cara de idiotas de estúpidos tumba en eso no se chupen ese bobo eddie olivares en la junta central electoral es el gran temor del pld rumbo a los 100 mil suscriptores en impolíticamente correcto ya somos más de 65 mil si eres habitual en la plataforma y aún no te has unido pues hazlo para que estés junto a nosotros en esa meta de llegar a los 100 mil míticos suscriptores en youtube recuerden también que estamos en estamos en facebook el fanpage aneudisantos de o y que también nuestros contenidos están en www.controlandoelegido.com elegido con no con g sino con con j porque se refiere al barrio de santiago la diáspora un saludo a ella la que se mantiene en contacto con república dominicana a través de www.controlandoelegido.com miren si ustedes supieran la cantidad de información que nos llega a diario no gente que nos llama funcionarios de mediana categoría gente de arriba muchas veces quieren utilizar a uno de preservativo de condón no uno tiene que ser inteligente y tener un olfato un filtro para saber qué tipo de cosas dejar digamos salir no a la luz a través de la plataforma impolíticamente correcto este fin de semana para nosotros fue muy activo porque nos llamaron gente del pld nos llamó gente del brm claro uno sabe muy bien que esa gente cuando pasa una cosa lo que quiere es que uno lo tire porque eso puede afectar los intereses de fulano conocemos ese juego de poder no se puede ser tan ingenuo pero en medio de esa realidad está el factor de lo noticioso está el factor de dar la primicia y en esa línea me he enterado de algo que está pasando internamente con milagros germán y algunos funcionarios al más alto nivel pero al mismo tiempo esto amerita un análisis breve señores hay una reacción adversa en la cúpula del prm en torno a la realidad de que milagros germán sea la vocera del dicón y esto es entendible por el hecho de que ellos asumen que milagros germán es un elemento externo foráneo no que no pertenece quizás que se yo a la naturaleza a la formación como tal del prm bla 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 entonces en esa línea está el asunto de que muchos de esos funcionarios con jose ignacio paliza a la cabeza están cometiendo el error de que como no respetan la realidad de que milagros germán sea la directora del dicón pues están tratando de administrar la informe las informaciones de la presidencia ellos mismos y ni siquiera le están pasando esas cosas al dicón lo cual es algo grave ya en el pasado reciente ocurrió algo similar con el conflicto roberto rodríguez marchena y este señor jose ramón peralta que independientemente de las cosas que uno critique de marchena hay que reconocer que caramba en términos de formación de la comunicación quién mejor que roberto marchena para dirigir eso pero jose ramón peralta atento a que tenía pal de millones más ninguno a marchena y hay que decir que eso terminó perjudicando a danilo pero qué bueno porque él permitió que jose ramón peralta ninguneara pisoteara maltratara escupiera literalmente hablando a roberto rodríguez marchena hasta convertirlo en nada pero bueno entonces algo similar está pasando con paliza y milagros germán y yo creo que paliza tiene que tener un poco de cuidado porque se trata número uno de una dama y se trata número dos de una figura pública si ese tema llega a ser un tema de agenda nacional paliza no va a quedar para nada bien parado es decir yo entiendo muy bien que o me vuelo que una de las razones por las cuales paliza tiene ese rechazo hacia esa realidad de que milagros sea la directora del licón tiene que ver con que seguramente él quería una persona afín a él en ese cargo y en función de eso desarrolla ese rechazo pero fíjense cómo están las costuras creen que eso de que nombraran a daniel garcía archival el comentarista de la z101 de que lo nombraran como director de prensa e información del licón señores eso tiene que ver directamente con el conflicto que está pasando con milagros germán mucha gente se ha quejado de que el licón no ha estado manejando las informaciones puntuales de presidencia de de luis sabina verde la agenda señores tiene que ver con que esos funcionarios con paliza a la cabeza se están guardando esa información y le están haciendo la maldad a milagros germán porque evidentemente la quieren hacer saltar de ese cargo pero a paliza yo le voy a revelar algo le voy a revelar algo de milagros yo no sé si milagros porque fue esposa durante muchos años de atoy de camps pero no te creas paliza que milagros no sabe de política no la subestimes porque te podrías llevar una sorpresa desagradable y en todo caso yo creo que tú deberías barajar ese pleito jose ignacio paliza porque simplemente no te conviene pusieron a milagros ahí no te gusta simplemente fúmatela mientras dure eso y ocúpate de otras cosas porque no sólo es un pleito contra una dama sino que es un pleito contra contra una mujer que ciertamente en república dominicana goza de una más que respetable empatía independientemente de que ahora se haya metido en asuntos políticos pero así están las cosas en el prm y ese es uno de los conflictos que está a este segundo en la cúpula del entorno de luis no aceptan la realidad de que milagros herman dirija el dicón vinicio castillo seman el eterno aspirante a senador vinicio castillo seman el polimista el hombre que salta con cosas tremendistas en twitter ha dicho que si él fuera el presidente luis abinader le bajara un poco al tema de los viajes en helicóptero y que también se cuidara miren yo el 90% de las cosas que dice vinicio castillo seman las leo para entretenerme porque creo que tiene un gran sentido para la fabulación ahora faula que se yo pero ahora ha dicho algo que incluso siendo mentira es muy grave y delicado porque estamos hablando del presidente de una nación independientemente de que sea hipólito mejía de que sea el expresidente danilo medina de que sea leonel fernández y de que sea luis abinader porque el presidente quien preside la nación como dice el término obviamente es la figura socialmente hablando más importante y más en este tipo de países yo creo que ese tema me parece a mí que no fue muy alegremente que lo dijo pero qué es lo que está pasando en república dominicana cuáles son las fuerzas telúricas en la política que se están moviendo que podría hacer a una persona de poder por así decir pensar que el presidente debería cuidarse en ciertas cosas vinicio castillo es una persona independientemente de sus tremendismos muy bien informada y en esta ocasión yo no lo voy a dejar pasar por alto y me voy a preguntar la pregunta que quizás no tenga a esa segunda respuesta a qué obedece esa advertencia que le hace vinicio castillo seman al presidente luis abinader de que se cuide no o